Periodismo Investigativo Todos los bandidos y Pacho Chino Pregunte por Pacho Chino a ver dónde está Todos están en el monte Desplazando colombianos Amenazándolos Asesinándolos Y manejando lo que les interesa Que es un negocio de la coca Entonces, ¿en cuál fue la paz que hizo este señor? Ninguna, ninguna Ah, pero ¿cuántas veces lo dijimos? ¿Qué pasa ahí? Mientras no se ataque el problema Cenital Y el problema original Que es la coca La cocaína y el tráfico No estamos haciendo nada Y Santos se dedicó a hacer una paz política Con mafiosos No, no, no A los mafiosos hay que atacarlos Es en su negocio Santos no lo entendió O lo entendió demasiado bien Uno no sabe, ¿no? Uno no sabe Porque probablemente lo tenía muy bien entendido Porque eran sus socios Entonces el señor Ricardo Gómez Comandante del ejército ¿Qué es lo que está advirtiendo? Que es que Esto es una contradicción permanente Para él son los angelitos de la guarda ¿O qué? Pero no le explicaron quién es su jefe ¿Cómo le parece? Y es que pidiendo instrucciones de la JEP Pidale instrucciones al presidente de la república Y al ministro de defensa Que es quien las transmite por orden del presidente Esos son sus jefes Doctor General Gómez Sí, el general está dedicado en estos momentos A decirle al país Que hay que hacer un análisis riguroso Jurídico Sobre el eventual cumplimiento Incumplimiento de las normas Por parte de estos señores ¿Cómo le parece? ¿Cómo le parece? Eventual Sí, sí, sí No es evidente Cumpla órdenes militares Señor General Gómez Cumpla órdenes Que ese es el ejército Una institución Que cumple órdenes Y que atacan militarmente a los bandidos Usted no se ponga a deliberar jurídicamente Que ese no es su oficio Y esa es su tarea Ni a entenderse con la JEP Ni a entenderse con la Fiscalía General de la Nación Usted es un militar ¿No se lo dijeron? ¿No se lo explicaron nunca? ¡Obre como militar! Entonces Sí, cumpla órdenes Pero Que le den las órdenes también, ¿no? Ah, que se las den Ah, pero claro Pero ¿Quién es el jefe de quién? Él está pidiendo que le den las órdenes Los de la JEP No, no, no Bueno, no Pero ¿Cómo le parece? ¿Cómo le parece? La JEP dando órdenes contra sus amigos La JEP está nombrada para favorecer a las FARC Porque son todos los miembros de la JEP simpatizantes de las FARC Eso es lo que son ¿Cómo le parece? Y al general Gómez diciendo que está esperando órdenes de ellos para combatir a Romaña y al Paisa y a Pacho Chino y a Fabián Ramírez y a todos estos bandidos y a Romaña Yo tengo entendido y eso nos lo enseñó la historia, todo está en la constitución que el presidente de la república es el jefe supremo de las fuerzas militares Y sobre él recae la responsabilidad Por eso, por eso Y el general Gómez no lo sabe Señal, señal adicional por la que hay que cambiarlo Pero ya Presidente Duque, el general Gómez no sabe que el jefe es usted Enséñeselo Y enséñeselo con un decreto llamándolo a calificar servicios Lo hace dictar en cinco minutos Y se va de Gómez y se va a Mejía Y usted ponga militares que cumplan su deber Y que ataquen ya donde quiera que estén A Romaña y a Márquez y al Paisa y al ELN Y a todos los bandidos que están en armas Y a Huacho Y a Huacho, pero Seguimos esperando que se le acabe la Huachafita Y ya vamos para un mes y siguen la Huachafita Ah, pero el general Gómez esperando órdenes de la JEP ¿Cómo le parece? ¿Será que también está esperando órdenes por parte de la fiscalía para ir a atacar a Huacho? Está amarradito, lo veo bien amarradito, ¿no? Sí, se estoy bien amarrado, dígame Bueno, Peñalosa quiere nombrar a Parada Como secretario del despacho en la alcaldía ¿A Prada, el de la... ¿El de la famosa... ¿El Sena? ¿Alfonso Prada? ¿El Sena, sí, 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 sí ¿El del Sena? Al que denunció la valiente María Andrea Nieto Y que yo estoy aterrado Que el tipo lo vayan a nombrar Después de lo que esta niña ha contado Pero yo no creo, yo no creo Que Peñalosa llegue hasta allá Peñalosa es capaz Es capaz de hacer muchas cosas raras Pero yo no creo en eso Bueno ¿Qué más nos cuéntanos? Que quede como constancia histórica, doctor Londoño Bueno, mientras tanto, estos angelitos del ELN ¿Qué es lo que está pasando con ellos, Vanessa? Pues los señores del ELN han dicho que van a liberar a nueve personas ¿Pero qué? Que mantienen retenidas ¿Pero qué? Hace un mes en Colombia ¿Pero qué? Pero que responsabilizan a las Fuerzas Armadas de cualquier desenlace fatal Ellos publicaron O sea que también las Fuerzas Armadas son responsables De lo que ellos secuestraron Sí, ellos publicaron un comunicado en el que dicen Hemos decidido realizar las liberaciones por nuestra propia cuenta A riesgo de no contar con las condiciones mínimas Para estas operaciones humanitarias Para que puedan tener el mejor desenlace La condición humanitaria es liberado o secuestrado Estos son muchos perigones Por Dios, por Dios ¡Ay, ay! ¡Qué capacidad para soportar a esos granujas! Diciendo estas cosas ¡Libérenlos! ¡Libérenlos! Si a nadie le pidieron permiso para secuestrarlos Déjenlos libres Vea esto Finaliza el comunicado así Desde ya responsabilizamos a las Fuerzas Armadas Estatales Por cualquier incidente fatal que se pueda presentar En estas operaciones humanitarias De nuestra parte haremos todo el esfuerzo para que ello no ocurra ¿Cómo le parece? A las Fuerzas Armadas Estatales Porque hay otras Fuerzas Armadas que son las de ellos Hombre, y es con esos con los que estamos sentados hablando en Cuba, por Dios ¡Ah! Y son labores humanitarias Bueno Presidente Presidente Duque, por Dios Renuncie Renuncie a esos 30 días que usted mismo se dio Dice que para decidir que era lo que iba a hacer con el ELN Combatirlos Esos son unos bandidos Esos son unos bandidos Y el presidente Uribe le enseñó Cómo se combaten los bandidos Y cómo se les gana la partida a los bandidos Empezando por tener militares A quienes les hayan explicado que el jefe de ellos es usted Y no la JEP Bueno, y esa fue la última Como que va a costar más platica el censo Claro, pues es que lo que se retrasa y lo que no se planea bien Pues no sale bien Y cuesta más plata Ahora desde el DANE Están advirtiendo que terminar el censo Costará 15 mil millones adicionales A los ya 350 mil presupuestados y gastados, ¿no? Claro, gastados para contratar gente Eso fue una disculpa para contratar servidores públicos En vísperas de las elecciones Ese fue el famoso censo Eso sirve para nada Y eso estaba mal hecho Eso estaba mal diseñado Eso es una, mejor dicho Eso es una diablura Desde el comienzo hasta el final Y ahora faltan 15 mil millones de pesos Que no los haya, además, ¿no? Hay que decirlo Porque, pues, la crisis fiscal es evidente Dicen que han avanzado en el 92.4% De las visitas a los hogares colombianos Han visitado 12 millones 800 mil 466 hogares Y para lo que falta necesitan 15 mil millones de pesos Bueno, ¿y cuánta gente han censado? 39 millones 339 mil 282 Y les falta el 7% Entonces, si falta el 7% Entonces vamos a hacer 42 o 43 millones Y nos vamos a haber perdido 6 millones de colombianos O por lo menos 4 millones de personas Bueno, habemos director de Coldeportes, doctor Ah, bueno Habemos Una gran noticia Una gran noticia Un hombre extraordinario Ustedes lo oyeron, queridos oyentes De la Hora de la Verdad Está en la exposición brillantísima Que hizo entre nosotros el viernes de la semana pasada Un expositor extraordinario Porque tiene cosas para decir Es que de la abundancia del corazón habla la boca Este hombre conoce el tema de los deportes Fue deportista de élite Vibra por el tema del deporte Como una política educativa Educativa Esto es para formar a la gente A los colombianos Para que los niños En lugar de ollas del microtráfico Tengan la alternativa de campos deportivos Con instructores Con gente que haga del deporte Lo que el deporte debe ser en Colombia Y no como la señora Roldán Que estaba dedicada a contratar gente Para hacerle campaña política a Germán Vargas Lleras Por favor Tragaluz Sí, claro Eh, ave, madre Bueno Qué maravilla Qué maravilla Ernesto Lucena Finalmente director de Coldeportes Sí, señor Yo no sé eso porque se demoró tanto Un mes El festival Dicen que es que somos impacientes Pero pues Él va a llegar y va a encontrar un Coldeportes Problemas Pero pues él sabe hacer las cosas Porque es un profesional importante Porque es un hombre entusiasta Ahí sí que se necesitaba Un hombre joven Resuelto O una mujer Pero resuelto Capaz Y que tenga claro Para qué sirve Coldeportes Que es para hacer deportes Para toda la juventud colombiana ¿Qué más William? Eh, doctor El sueño del doctor Emilio Echeverry Pues cumple 50 años El festival internacional de teatro Que lleva a Manizales A los más importantes hombres de las letras Y para nosotros No es un secreto Lo que esto Representó para Para el Para el país Y para el mundo Y para la juventud Emilio Echeverry Mejía Nos dejó esa Esa impronta Que recordamos hoy Y que merece todo El reconocimiento Porque Llevar a A Pablo Neduda A Vargas Llosa A Miguel Ángel Asturias A Manizales Fue una tarea Hermosa Eso fue lo que Llevó al doctor Carlos Yera Restrepo En su momento A decir que eso Había que seguir apoyándolo Decididamente Un reconocimiento A la memoria Del doctor Emilio Echeverry Mejía Y les tengo una Para ir saliendo Para ir despidiéndonos De la sección Doctor Fernando De al oído William Compañeros de la mesa Todo indica Que se acabaría El famosísimo Departamento de Prosperidad Social ¿Cómo? ¿Qué? ¿Y Susana qué? Bueno Vamos a ver Tiene una misión Muy importante Acabarlo No Se acabaría El departamento De Prosperidad Social Dicen Y se crearía El famosísimo Ministerio de la Familia Que entraría A reemplazar Ah pero entonces No se acaba Sería como lo de Macri Le cambiamos el nombre Y ya Lo convierten De departamento administrativo A ministerio Entonces va a terminar Y le cambian de nombre O sea que La doctora Susana Correa Va a ser ministra ¿Usted cómo Ve eso doctor Londoño? Bueno Habrá que ver Que así sea Que efectivamente Se convierta en ministra Sí pero De mar me ilusionó Porque yo creí Que lo que venía Era una reducción Del gasto Acabando Acabando El departamento De Prosperidad Pero en realidad No porque lo van a Volver a ser un ministerio Pues eso es lo que Se dice en pasillos Y eso hace parte De la reestructuración Del alto gobierno Que pretende ser Iván Duque Y el otro tema Que queda pendiente Es que llama la atención La semana antepasada El presidente Uribe Con su bancada Presentó un proyecto de ley Con el que se le otorga Facultades extraordinarias Al presidente Iván Duque Ah ya Para que por una sola vez De manera extraordinaria Aumente el salario mínimo De los colombianos Pero llama la atención Sí Que este lunes No se tocó el tema En la comisión De alto gobierno No se le puso Cuidado a eso Entonces no entiende uno Qué está pasando Pues será que Se dieron cuenta Que la propuesta Del expresidente Uribe Fue definitivamente Mal recibida En todos los sectores Porque recuerden ustedes Que hasta la CUT Salió a decir Que eso era una medida Populista Entonces puede ser Que las malas reacciones Hayan hecho Que haya desistido ¿No? Pero quién entiende ¿No? O sea todo el tiempo Se quedan de que el salario Es muy bajo Que no Los colombianos No tienen un buen Poder adquisitivo Y ahora cuando se propone Subirles el salario Los colombianos También lo atacan Todo porque es hora Del presidente Uribe Al doctor Luis Carlos González Tranquilo Que sus ideas Están pendientes Y vamos a tener Ministerio de qué De la De la De la familia De la familia Ah bueno Sí pues No sé El tema de la familia Resulta importante Y más en momentos En que a propósito Del DANE Se da cuenta De un envejecimiento De la población Dice el DANE Que la población De más de 60 años Está creciendo Más rápido Que el resto De grupos Poblacionales Más jóvenes Que en comparación Con 2005 Había 28,7 Mayores De 60 años Por cada 100 Menores de 15 Y ahora Esa relación Es de 40,4 Por cada 100 Se nos está envejeciendo La población En Colombia Y pues no se nos puede Hacer raro En la medida En que Pues es una sociedad Que se está Transformando Y una sociedad Que hay que decirlo Está cuestionando mucho A quienes tenemos Más de dos Más de dos hijos Y se los digo en serio Yo que tengo tres Todo el mundo se asombra Cuando usted dice Todo el mundo Le abren los ojos Pero eso nos lleva A un problema Bastante Como si fuera un pecado Un delito Y el problema De tener muchos niños Pues ahí se ve reflejado No, eso nos lleva A un problema Bastante importante Que es el de las pensiones El del sistema pensional Que es una bomba Que hace rato Están diciendo Está a punto de estallar Está a punto de estallar Y es uno de los mayores problemas Que va a tener que enfrentar Iván Duque Y tiene que ver con eso Porque es que si cada vez Son menos los jóvenes Entonces cada vez Es menos la gente Que va a poder Mantener a los viejos Que se están pensionando Entonces es un problema Que bueno Que se va por el lado También de las pensiones Y que el presidente Duque va a tener Que solucionar El señor ministro De defensa Tuvo la oportunidad De hacer una Importante Exposición En el programa De Yamida La semana pasada Y desde allí Mencionó Los aportes Que al país Viene haciendo El doctor Santiago José Castro Como un reconocimiento A su capacidad De inteligencia También El doctor más joven Del país El doctor más joven Del país También le estamos Diendo un reconocimiento A la Universidad Católica De Colombia Porque la semana pasada Tuvimos El lujo De tener En la En la rectoría De la misma Una Un importante Diálogo Celebrado Por los principales Actores De la universidad Con el señor Rector El doctor Francisco Gómez El doctor El doctor Lo hijo de sins ¿Qué pasó? Son cosas Que no se pueden Dejar pasar por alto Y que se repita Doctor Gilberto Y señor rector Que estas cosas Hacen mucha falta Lo mismo también le decimos al doctor Santiago José Castro Allá, de allá, han salido figuras importantísimas de ese claustro universitario como lo de la Gran Colombia Que va en completo ascenso Claustros universitarios que además están respaldando el actuar de la Fiscalía General de la Nación Como el operativo que se adelantó en varias universidades del país Y a través del cual se capturaron a más de 160 personas involucradas Nada más y nada menos que en el narco menudeo Las universidades se juntan Se metieron ya El microtráfico se metió Las universidades alzan la voz en contra de este delito que por supuesto que las afecta ¿Y de qué manera? La Fiscalía da un golpe muy fuerte contra el microtráfico Pero hay que ver si no es esta la punta de la isla Sí, que yo tengo una pregunta Porque pues yo soy de una universidad pública Y yo sé que eso está lleno de drogas ¿Por qué, por ejemplo, no fueron a la nacional? Ahora, yo tengo entendido que la policía no puede entrar, ¿verdad? A la universidad No, no pueden entrar Pero es un problema Porque entonces si eso está lleno de drogas Claro, que ese ha sido uno de los debates más algidos Este es el final del proceso Sí, señor El proceso que es el origen de la droga ¿Cuándo empezamos a trabajar sobre eso? Cuanto antes, porque es que eso no es una tregua No podemos esperar cien días para eso Bueno, pero seguimos esperando Y que los drones Y que capacidad tienen los drones Y drones por aquí, drones por allá Pero si los avioncitos eran tan confiables, hombre Y funcionaba tan bien eso ¿Qué es lo que pasa? Pero pues como acababa con la coca Pues no sirven Ah, ya Ah, pero claro Claro que no sirven Porque les daña el negocio Sí, señor Sí, sí Pues de hecho, hoy en la Comisión Segunda Habrá debate desde las 9 de la mañana Citado por los senadores Iván Cepeda, Antonio Sanguino Y Feliciano Valencia Quienes van a pedirle explicaciones A la Fuerza Aérea Al Ejército Nacional Al Ministerio de Ambiente A todas las entidades del orden público nacional Para que hablen de la expersión con glifosato Que se pretende hacer con drones En los cultivos de coca Y el gran debate es ¿Cuáles son los drones que van a funcionar Para poder combatir la coca? Para erradicarla Bueno, y tenemos un invitado muy especial Con el que queremos hablar El señor presidente de FEDEGAN José Félix Láforis Uy, qué bueno En un minuto estaremos con él Para hablar de otra tragedia Que se vino encima de Colombia La difusión de la epidemia de la aftosa O la propagación de una epidemia Que desató el ICA Que desató el Ministerio de Agricultura Minchirrinche Por llevarse el punto De que él tenía que ser el que manejar el problema No sabía, no tenía con quién Y además parece que son corruptos No sabía, no tenía con quién Gracias 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 Gracias